¡Pacha! ¡Pacha! Pedro Silva Levanta el argentino La baja Ventancur para Olay Sola Y otra vez Rubén Encara el salteño, va hasta el fondo Lo marca Rodales, Ventancur con él, enviva el área Saca medias paradas Quien llega, Alberti José le pegó, José le pegó, José le pegó ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, José Alberti Y el valor de pegarle de lejos Que decía Velo recién Minuto 38 de la primera parte Se pone en ventaja Boston River Que ahora queda como líder del clausura Boston River 1 Rentista 0, José Alberti Es que lo veníamos hablando con Lali Es fundamental la importancia de pegarle desde afuera Por supuesto, si lo haces todo el tiempo Como estaba cayendo en esa Boston River Y bueno, muchas veces Pierde la sorpresa y la efectividad Pero cuando te quedan pelotas así Con toda la defensa de Rentista hundida Con dos que sobraban Pero que no fueron nunca a atacar el balón Bueno, Alberti tuvo el tiempo de pararla Levantar la cabeza Sacar un buen derechazo Que le pica antes a Irrazábal Creo que ahí está el secreto de la jugada No termina siendo efectiva Y tal vez no No termina siendo efectiva Gracias por ver el video.